Una conversación entre amigos. Eso sonó como falta con un piano. Bueno, puede ser la nostalgia de que ya estemos en el invierno. Pasamos el justicio de invierno y además como nunca tenemos un clima de invierno que es maravilloso pero es nostálgico también, ¿no? Sí, sí. Yo la semana pasada... No deja de ser que existe el invierno. ¿Cómo, cómo? No deja de ser que haya invierno este año. Bueno, lo que dijimos el otro año lo pasamos en confinado. Sí. Yo la semana pasada, en el podcast pasado, terminé con una frase, con un dato del rojerío. Entonces ahora voy a partir con un dato del rojerío porque ayer... No, 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 espérate, espérate. Fue wetripantru, eso no más quiero decir. Eso no debiera ser del rojerío, pero en el fondo del rojerío. No, pero no, no, no. ¿Por quién votan las personas de la etnia mapucha? A ver... Mayoritariamente por la derecha, por el orden. ¿Dónde ganó el sí? ¿Dónde ganó Michelangelo? En la novena. En el plebiscito. En la novena. Sí, bueno. Tú sabes que además, Pinochet astutamente en alguna reunión con Loncos les dijo que él había elegido, él había elegido la fecha del 11 de septiembre, porque es la fecha en que Loncos quemó Santiago por los cuatro costados. 1541. Exactamente. Se echa de menos la astucia del Tata. No hay en el escenario, no hay en el escenario político ninguna astucia, ninguna socarronería, nadie que tiene el espacio como... Comparado... Esa capacidad de amor-odio que tenía el Tata. Comparado con la clase política pre-73, Pinochet era un estúpido, que es básicamente un estúpido. Comparado con la clase política de ahora, efectivamente, como dice Macari, Eugenio, 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 la cagó, güey. Impresionante, impresionante. Ese es un buen análisis. Oye, es una pregunta estúpida, que es imprescindible. ¿No habían... el gobierno el fin de semana reconoció 3.500 muertos más, no? Y no lo sumó. 3.100 algo menos. Y ayer veo el informe y eran... Siguen los 4.000 y tanto, vamos llegando a los 5.000. Siguen los 4.500. Sí, sí. ¿Para qué reconoce 3.500 muertos más y no los suman? Porque, ¿sabéis qué? De hecho, lo tenía anotado aquí en el boleto de micro, porque logró su objetivo. O sea, hay que analizar la primera semana de París. Entremos por ahí, hay que analizar la primera semana de París. Hay que decir, lo dije yo, sí, pero lo dijo, me imagino que 500 personas más, que efectivamente iba a tener una gran primera semana. Así fue. Gran primera semana en el sentido del apoyo. Y yo le duraba en algún tuit el día que asumió que iba... O no, después de las dos primeras conferencias de prensa, la semana pasada, domingo y lunes, que iba a entrar en el top 3 de los ministros mejor evaluados. Me quedé corto. Top 1. El ministro mejor evaluado esta semana. En realidad, nuevamente, era bastante evidente. Pero la pregunta que queda instalada es, ¿cuánto puede sostenerse? Porque, entre otras cosas, entre otras cosas, París, entre varias cosas que dijo, una de las que dijo es que, así en buen chileno, lo dijo de otra manera, pero hay que ser hueón para hablar de Pic y Meseta, ante una pregunta de un periodista. O sea, se hueveonó a Piñera, sí, pero de una pasada. Así, rapidito. Yo no sé cuánto siga sosteniendo en la posibilidad de crecer, cuando triplica en apoyo presidencial, según la misma encuesta, la de CADEM. Yo no sé cuánto eso se puede sostener. Y lo otro, lo que hablaba Alberto, el tema de las cifras iniciales, es que yo creo que efectivamente hay una cosa que hay que darle mérito. Las cifras ya dan lo mismo. Tal como dice Macari, ya está la Fox, ya está la zorra, se asume, pero lograron que los números no valgan nada. O sea, hoy día hubo, comillas, en las últimas 24 horas, veintitantos muertos, porque son los que lo anotan. Ayer, doscientos y tantos muertos. Sabemos que hoy, mañana, lunes y martes, van a ser veintitantos, treinta y tantos, y sabemos que van a subir a cerca de doscientos el miércoles. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Lograron que las cifras no valgan nada, y efectivamente en ese espacio saben que tienen la zorra, pero evidentemente hay juego de pierna. Sí, yo quiero solamente agregar a tu punto, Mario, que no me parece menor, que probablemente lo que ocurra es que París no paje radicalmente en ningún momento, y aún así sea menos útil para el gobierno que Mañalich. Esa es la paradoja en la cual está parado él, y está parado el gobierno. Él lo puede hacer fantástico, desde el punto de vista político. Y da lo mismo. Claro, porque los principales elementos de la guerra ya se jugaron, y se perdieron. Ahora están solamente administrando una derrota. Claro, la batalla de la región metropolitana la se le dio Mañalich, y París ha sido lo suficientemente astuto para comprender que todos los costos de eso se nos lleva Mañalich, y por eso que él abraza a Mañalich, y tiene que respaldar al gobierno respecto de la inmunidad de rebaño y otras cosas. O sea, ha jugado muy bien a la partida de ser un ministro de Piñera, pero volar mucho más alto que Piñera y que el gobierno, porque hoy día lo que hay, independiente de que esté el desmadre desde el punto de vista sanitario, la conducción política de la pandemia ya tiene una cabeza, que es Enrique París. Y eso probablemente va a variar poco. Los cambios que vienen, los grandes cambios que vienen, no van a pasar por el ministro de Salud. No va a ser un obstáculo el ministro de Salud, porque, repito, lo grande acá tiene que ver con darle gobernabilidad a la economía, darle gobernabilidad a la sociedad, para lo que se requiere un ancho de banda que va mucho más allá del gobierno y la derecha. Esa conversación es una conversación que viene, necesariamente, y París tiene su destaca clavada. Ha jugado con las dos piernas, como uno diría el lenguaje futbolístico, porque tiene que abrazar a Mañalich respecto de la estrategia del contagio de rebaño, porque al abrazarlo, deja que el costo de ese error se vaya con él. Me parece mucho más relevante que el fin de semana el ministro Guth haya terminado de simbolizarlo. Lo que habla de la fractura dentro del gobierno es la fractura en la derecha, que es una fractura política que se simboliza muy bien en la figura de Mañalich. Dijo Guth que era necesario un ambiente mucho más colaborativo, cuando le preguntaron, no necesitaba decir más para referirse a la gestión Mañalich. Con eso no estamos hablando de Mañalich, estamos hablando de la derecha que apoya Mañalich, que sabemos la derecha dura, que sabemos que es el facherío para ponerlo en contraposición al rogerío. No sé, como la parte de conducción política de la pandemia, check, estamos. París parece tener suficientes banderas clavadas, evidentemente va a bajar en popularidad, porque la situación está descontrolada, pero el mismo no va a ser un obstáculo para la solución. Por lo tanto, el obstáculo está más arriba. Exactamente en el estalón siguiente. Pero a ver si te entiendo bien, Mirko, tú decís que por lo tanto la gestión sanitaria, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los temas que importan, ¿ya baja en importancia? ¿No deberíamos ya estar tan atentos a los puntos de prensa diarios del Ministerio de Salud? ¿Lo planteas en ese sentido? ¿O tú crees que todavía por ahí puede pasar elementos de crisis futuros del gobierno? No, porque no hay una estrategia hoy día, o sea, a ver, hay un cambio de estrategia, cuyo resultado, pequeño resultado, no se va a ver todavía. Y la decisión clave, que es la de las cuarentenas efectivas, que es la de entrar a la fase de hibernación, como decía, espacio público, como reducir evidentemente los permisos para empresas estratégicas, y todo eso es una decisión que se toma más arriba de París. Y ahí, bueno, ahí hay una ambigüedad, pero él no es el opositor a eso, él no es quien arrastra con la imagen de ser el DJ frente a eso. Entonces, ¿cómo es con la suficiente ambigüedad para ser un rostro que otorga cierta credibilidad a la conducción, a una cierta conducción técnica? Si el problema es más arriba, es la conducción política la que no tiene credibilidad, el espacio de la vocería la que no tiene credibilidad, y básicamente es la autoridad presidencial lo que está demolido. Por lo tanto, todo lo que hablemos de París puede ser muy importante, pero es accesorio. Lo principal es la autoridad presidencial, que esa es la conversación que vamos a tener, yo creo que de aquí para adelante, hasta que el asunto se resuelva. Pero retomando lo que decía Alberto, porque Alberto lo decía con mucha claridad, justamente puede ser incluso peor para el gobierno un París con súper buen apoyo, ciudadano, porque de alguna manera agranda la brecha, y a veces se puede salir jugando. Lo ha hecho bastante bien París, pero ya hemos una semana, a veces sencillamente no se puede salir jugando. Por contraste, París es un ministro de la conservación, no es un ministro de viñera. Exacto. Es un ministro que viene del colegio médico, con una sabiencia política que es diferente, que puede anular la presencia de Ischia Sitches mucho más que Mañalich dentro del mundo de los médicos, y con eso también ordenarlo. De hecho, es muy interesante la polémica que se armó a partir de una carta comandada por un académico de la Chile, que fue director del Departamento de Biología, Nicolás Guiliani, y Nicolás Guiliani plantea en esa carta una crítica al ministro Kub, recordemos, muy dura, diciendo que usted estuvo viendo todo el rato lo que hizo el señor Mañalich. Y usted, Gil, no es, digamos. Su mérito no es ese. Hay algunos ministros que están ahí por ser giles, pero no es el suyo. Y usted es biólogo, qué sé yo, entonces a ver qué pasa. Y lo interesante es que el gobierno consiguió rápidamente cerrar un trato de paz y amistad con el jefe, digamos, de este académico, con el rector de la Chile, y rápidamente apareció un pacto de paz y amistad porque estaba el rumor de que se podía aumentar el nivel de... O sea, se podía restringir la posibilidad de que las universidades públicas aumentaran los aranceles. Y entonces vino de vuelta el hecho de decir, bueno, ok, pero hablemos y dijemos, claro, que estos académicos no pueden ser que anden soltando estas cosas. Y efectivamente eso se ordenó a tal punto que... Los rectores. Que finalmente, el domingo, cuando dan la declaración, el mismo subsecretario de Salud fue enfático en señalar de que de un tema cualquiera fue entre medio y dijo, bueno, y esto lo hablamos con el rector Vivaldi. Dejó claro que había habido una... Lo que se denomina en las crisis una transacción colusiva que es la que permite cerrar el cerco. Que Vivaldi haya querido bajarle la presión y decir, oye, ahora asumimos toda la responsabilidad. Es un logro de París. Eso te habla de que... ¿Qué importan los culpables? Está volando con piloto automático. O sea, lo que yo creo que va a venir necesariamente, y lo dijimos acá en este podcast, la batalla por los números. Yo diciendo Alberto, los números extra de muertos que se reportaban a la OMS y que no estaban en el informe, van a dar para una querella. Yo creo que la primera gran jugada ya ha sido de Jaube, si es que apunta básicamente a eso, al tema de transparencia. No me imagino que no haya otro actor que se vaya a querer sumar también a esa lógica, porque ahí hay un COVID-gate, un caso Watergate, ocultamiento de información. Nixon cae porque mintió respecto de si sabía o no que su gente estaba en la oficina del edificio de Watergate, donde estaba el centro de control de la campaña del Partido Demócrata. No hay que olvidarse de eso. cada vez que salen en el gobierno a blindar al presidente respecto de que no sabía algo, lo que se está diciendo es que sí sabía. El punto es que si eso se judicializa. Sería un error de la oposición que probablemente lo va a cometer porque estamos en una gran comedia de equivocaciones, la acusación política, la acusación constitucional. Contra Mañalich. No es el espacio. No es el espacio. Este tiene que ser limpio. Y limpio significa fiscalía. A Mirko, que le encanta este concepto que ya mucha gente utiliza, digamos, pero que tú lo trabajas muy bien el tema este del ciclo caburga, ¿cierto? Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. Bueno, nuevamente, en una situación como esa de estas acciones judiciales por negligencia, por ocultamiento, que efectivamente pueden ser demandas colectivas de familiares afectados, vamos a volver a tener quizás un escenario similar a lo que fue con la fiscal Jimena Chong y los juicios después del 27F de familiares de muertos del tsunami, ahora en versión COVID contra Piñera en vez de contra Bachelet. Amplificado, amplificado por un clima de opinión pública que compromete emocionalmente a todos. Han pasado 10 años. Las víctimas en ese caso eran de ciertos sectores, Juan Fernández, algunas localidades, hoy día es un drama colectivo. Ese razonamiento lo dijimos acá cuando partió la crisis de los números y doy la cita de quién fue porque, bueno, él usa un nombre artístico así que no le gusta usar su nombre pero es un un columnista llamado Alejandro Doporto que es un abogado muy bueno que dijo esto es exactamente igual en términos legales a las querellas por Bachelet y el tsunami. Es exactamente igual. Claro. Con la diferencia... Todavía no están las querellas. En esa ocasión las querellas las patrocinó chilevamos. Se acuerdan ustedes los familiares pero... Bueno, porque chilevamos entiende esas cosas en cambio la consultación y la nueva mayoría y todas esas cosas dudan y dudan no, porque cómo vamos a hostilizar... No, el Frente Amplio va a ir a la acusación porque están en llamas con eso. Entonces quieren ganar una acusación... Porque quieren estar ahí en el Parlamento. Al fin. Al fin una acusación. Obvio. Claro, pero es un razonamiento equivocado. Sí. El Calama la segunda región me permito tocarlo porque efectivamente porque más allá digamos de la particularidad de lo que está pasando ahora en Calama que de pronto así literalmente en un pestañear de ojo en un par de días una ciudad que no había tenido ni siquiera cuarentenas hace un mes atrás la estuvo Antofagasta la estuvo Mejillón estuvieron tres semanas en cuarentena o Calama no. Cuando era... Había muchas voces lo digo yo porque tengo amigos contactos vivía 15 años que decían está heavy uno igual siempre duda porque probablemente de estas voces hay en todas partes de Chile pero lo que ha pasado ahora desbordado yo hoy día hablé con varios amigos y amigas gente que sabe harto bueno primero que está la cagada o sea pero la cagada pero sí lo quiero decir por qué porque además aquí nos aparece el tema de Santiago versus regiones yo decía me vieron una columna ayer todavía no sale yo analizaba una cosa en la batalla Santiago de la que tanto habló Mañalich que se perdió que le costó su salida pero de alguna manera uno podría decir bueno al menos hubo batalla en este juego lingüístico en las ciudades de Chile en muchas de ellas en Calama por de pronto en el norte y en muchas otras más y quizás algunas que todavía no escalan no lo sé no hay ni siquiera batalla o sea hay un nivel de decisiones erráticas que hayan tenido que en Antofagasta y Mejillones haber estado tres semanas en mayo en cuarentena y lo hayan levantado cuando todas las voces decían que había que mantenerlo para ahora volver nuevamente a tener que sumirlo es una cosa bien impresionante no pero espérate y lo más vergonzoso es que en la locución del domingo el subsecretario armó un relato de que él personalmente fue a la zona fue efectivamente a Antofagasta Calama que se yo y se dio cuenta de que la gente no estaba cumpliendo echa la culpa a la gente sin haberse reunido con ninguna autoridad porque después lo denuncian en la zona localmente pero no habló con nadie acá y llegan entonces y montan la operación del viaje a decir que es indispensable que se dio cuenta que era necesaria la cuarentena una cosa de un nivel de cientificidad formidable yo hoy día hablaba con gente mira en Calama todo el mundo cuando tú ya llegas al nivel que todo el mundo conoce a alguien que se murió ¿cachai? o sea hoy en la mañana agarro el celular Whatsapp anuncian la muerte de un dirigente un militante socialista Marcos Carrasco que estaba internado entubado entiendo que incluso en un coma inducido en el hospital en Calama murió hoy día en la mañana su señora también con COVID había muerto dos días antes o sea esa es la realidad ¿cachai? o sea esa es la realidad todavía estamos hablando estamos hablando de fuerzas comunes bueno estamos hablando justamente están planificando fuerzas comunes para poder enterrar bueno entonces de alguna manera ¿cachai? eso abre una una arista que porque uno trabaja uno entiende uno mira los reportes diarios y entiende la realidad nacional y entiende que además en Santiago está la gran Fox pero empieza a descontrolarse además en lugares que ni siquiera habían sido tan visualizados desde el comienzo yo tengo la sensación no sé cómo lo ven que los próximos días son bien claves para saber si efectivamente hay solo este pequeño foco específicamente en la segunda región voy a decirlo así fuera de control en contexto de pandemia que ya se asume que todo está bastante fuera de control o lo que va a empezar a pasar es que de pronto va a haber un serpullido acá un serpullido acá y que eventualmente vamos a tener una administración aún peor de la pandemia y que de verdad esto va a tener una segunda y tercera ola no quizás en el lugar central que Santiago todavía no se logra abordar sino en lugares que además visibilizan un tema que es heavy y que es el tema del abandono así todos quienes hemos vivido algunos años en regiones o quienes son de regiones permanentemente lo notan o sea esto que yo estoy diciendo es como para algunos es como que es heavy la realidad para otros es como oye ¿qué está hablando este weón? si eso es así permanentemente entonces el nivel de precariedad ¿cachai? y de que las cosas no alcanzan cuando tú contás las camas críticas en un par de decenas entonces un pequeño descontrol te lo colapsa de una de inmediato es terrible y lo último que comento porque me enteré ahora hace media hora antes de que conectáramos es que había visto ayer los titulares tanto en la prensa nacional como en la prensa regional de que finalmente una cosa que era así pero sentido común Chukicamata Codelco toma la decisión de ¿sabéis qué? parece que ya no vamos a seguir trabajando con trabajadores que vienen de todo Chile porque el aeropuerto Calama está saturado las fotos son notables porque hay gran mayoría de los trabajadores de la minería viven lejos de las faenas viven en Santiago en Concepción en la cuarta región en la Serena y viajan entonces era como medio obvio solamente van a trabajar con trabajadores locales con trabajadores de Calama pero hoy día entero que tiene letra chica porque efectivamente anuncian con grandes letras Chukicamata que es el mineral más pequeño pero no los otros minerales Raúl Mirotó Michi Gabriel Amistral Alberto que ha hecho estudio en esa zona sabe que el fondo es como no sé es como tapar una llave y dejar las otras abiertas de hecho en rigor Chukicamata la mayoría de los trabajadores de Chukicamata sí son de Calama no así las otras faenas entonces de verdad que es un nivel de desprotección bueno es que el sistema tiene que morir con la bandera al tope la razón económica tiene que primar aunque no pueda felicitarse finalmente lo que muere es una lógica lo que está muriendo como fin de ciclo es una lógica el modelo es la construcción de una economía lo ha dicho Alberto no de una sociedad y por lo tanto las lógicas económicas son las que priman no se puede verbalizar porque es políticamente incorrecto pero esa es la razón para que se extiendan todos los permisos que se extienden como actividades esenciales de actividades que no son esenciales y hemos visto que hoy en día las denuncias van porque las empresas tienen giros que les permiten ir cambiando la mascarilla con la cual presentan su actividad de manera legal porque tienen muchos giros distintos entonces esto es un sistema y el sistema tiene que morir haciendo evidente como en el final operático el drama no puede estar ocultado no puede ser al contrario salta la sangre con de manera profusa con tripas claro bueno sí porque efectivamente la gracia fundamental de toda tragedia no está en el hecho de que pase algo terrible sino que sea una contradicción imposible de evitar claro y hoy día el gobierno está parado ahí ese es el tema por eso por eso las preguntas que nos hacemos son las que son y por eso la profundidad de la crisis porque además esa crisis esa tragedia no es del gobierno no más se refleja perfectamente en un gobierno que está gobernado comandado por un empresario pero porque es una crisis más profunda que una crisis política pero igual se trata de una tragedia general que se manifiesta específicamente me gustaría marcar un matiz con Alberto respecto a la idea de empresario porque en Chile usamos la palabra empresario como un adjetivo calificativo periodativo recordemos que el descubrimiento del nuevo mundo fue una empresa la idea de empresa en el mundo moderno es la idea de ir corriendo las fronteras de las cosas y muchas de las cuestiones que hoy día tenemos como la posibilidad de comunicarnos tecnológicamente responden a una idea primigenia de la empresa Zoom es un emprendimiento es una empresa otro tema es la ganancia que tiene por eso pero es una idea es una gestión de una idea es un sueño convertido en realidad que modifica las cosas yo diría que Miquera no es un empresario es un inversionista su historia justamente lo separa de los empresarios del empresario tradicional es un tipo que hace pasadas y por lo tanto él solo opera en la lógica del trader de los 80 yo creo que nada lo define mejor a él que lo que es un antiempresario que es Gordon Gecko ese personaje de Wall Street que no ve empresas ve pasadas entonces es más complejo y profundo el asunto porque empresas vamos a necesitar siempre con otro espíritu redefinida pero solo para marcar ese contorno oye acercamos peligrosamente a unos temas de seminarios ¿no? sí lo que pasa es que mira hay que decirle a la gente que nos está escuchando que tenemos listo al 99,5% el seminario Viñera pasa agosto lo tenemos listo entonces hace un par de días le digo yo a Mirko le escribo le escribo le digo yo oye weón pero justo ahora está desaparecido este weón pues está el puro pari cuando está Viñera nos falta que aparezca y se muere el tío Bernardino y el funeral narco compadre si le faltaba solamente los disparos al aire weón solo los disparos al aire di algo Macari di algo bueno estamos en una tragedia porque la la figura de Viñera es una figura fascinante desde el punto de vista de la coyuntura histórica ¿no? nosotros el 73 lo vivimos como tragedia y todo lo que se replica ahora como crisis de la política está en tono de comedia y entonces es para pasamos de Carlos Marx a los hermanos Marx evidentemente entonces el seminario que estamos preparando para julio usted puede mandar a pedir todos los contenidos tenemos grandes invitados elpodereimporta arroba gmail punto com va a remitirnos a la figura del presidente ¿no? y a una pregunta clave del fin del ciclo que si Piñera pasa agosto ahora Piñera puede literalmente pasar agosto y septiembre y no pasar octubre ¿no? porque estamos hablando finalmente de terminar su mandato ¿existen las condiciones para que el presidente de políticas ¿no? porque de eso se trata nuestra conversación de política para que el presidente termine su mandato ¿no? y yo creo que es la pregunta interesante de este minuto ¿no? porque todas las otras variables dependen de aquella ¿no? entrar a un cambio radical en la gestión de la pandemia no solo un cambio político como el ministro del cambio de ministro sino que implica que salga Piñera de la escena ¿no? que se tiene ese espacio por otro discurso y otra lógica por lo mismo que estábamos hablando antes de lo de Calama y entonces hay elementos de contexto político que vamos a analizar en el seminario ¿no? que significa este gobierno de Piñera 4 mirado en una perspectiva amplia y que es la figura de Piñera ¿no? en la política chilena tenemos vamos a contar ahí con la María María Olivia Monqui con Alejandra Matos no déjalo estar ahí nomás no quieres que no le prohíbas no no que nos envíen que nos envíen los correos y les mandamos el programa pero es con invitados no vamos a contar los nombres obvio vamos a contar María Olivia Monqui Alejandra Matos pero mira Cristóbal Benolio está confirmado Sergio Jara el director del desconcierto Sergio Nofre Jara y el autor del de los leones de San Jata en fin vamos a vamos a a masticar profundamente la figura de Piñera yo lo único que querría decir justamente es que Piñera no es una figura trágica es una figura tragicómica creo que hay que evitar que es difícil de hacerlo en la red el tema clásico de la rabia contra el personaje la pregunta es cómo Piñera llega a conseguir un segundo mandato y la respuesta es con votos entonces ¿qué pasa en el inconsciente del colectivo? ¿con qué conecta? el arquetipo me tenía y muteado con el inconsciente del colectivo y quiero que represente a este jugador al límite entonces es importante revisar su biografía de un personaje que resistió entre los grandes empresarios tradicionales los dueños de industrias de chimenea de sectores corporativos porque es una persona que tiene una mirada unidimensional de la vida como el modelo económico chileno y por lo tanto es el mejor arquetipo va a expresar el déficit del modelo ¿cuál es esa parte donde Piñera destaca los números? el cálculo lo que se llama en términos de management la gestión dura Piñera en su primer gobierno tenía en su cerebro en su cabeza en su memoria un software con todas las planillas de administración de todos los ministerios de todo el aparato del Estado él se hizo un conocedor profundo de la planilla Excel de todo el Estado como presidente de la Comisión de Hacienda y entonces su expertise su valor aquello con lo que la gente conectó con él que no es ni el cariño ni el sueño ni nada es simplemente la promesa de las lucas que es el resumen de la gran promesa del modelo chileno y su déficit porque esta mirada unidimensional lo hace un maestro un genio en eso un gallo que hizo una fortuna calculando cosas y jugando al límite sin escrúpulos en la lógica de los traders y su déficit tiene que ver con lo que esta sociedad carece que esta crisis nos ha dejado una evidencia que es empatía capacidad de ponerme en el lugar del otro mirar al otro cualquiera que conoce a Primera y no hablo de nadie de los rojerios estoy hablando de su círculo de ser cercano nota una patología en el personaje un personaje incapaz de contener su pulsión del querer hacer para lograr para tener un reconocimiento por ese hacer sin reconocer límites cuando le dicen no se puede mirar no se puede abrir la tabú y él va y tiene el impulso de decir ábramelo eso no se puede para el resto no para mí porque yo puedo puedo todo no estoy viendo otras personas no estoy conectando con una emoción ambiente me tocó entrevistar a Piñera alguna vez y él nunca me miró a los ojos anotaba con un lápiz viejo azul y otro rojo y esto también tú lo puedes ver en su entorno de colaboradores la conexión emocional con ese entorno es muy débil eso es un reflejo de esa desconexión emocional muy débil con o nula con el país entonces lo interesante no es la figura de Sebastián Piñera porque es un reduccionismo y es de una pobreza intelectual tremenda que nos enojemos con Piñera y pensemos que sale Piñera y se arregla todo ¿no? es ¿qué cosa de nosotros está reflejando Piñera como sociedad política? ¿cuáles son nuestras carencias? y ese es el sentido de este seminario ¿ah? porque de esta ¿ah? más allá del cliché vamos a salir solo en la medida que hagamos una reflexión 2.0 ¿ah? y eso requiere a todos los ciudadanos haciendo una reflexión profunda que los incluya a ellos no simplemente que vea y que aplique el clásico formato o esquema o timbre que puede funcionar ¿ah? de esta ley endogámica culpable de todo desconectada yo son los malos siempre los malos son otros ya ok ese es el problema de Chile pero estamos todos metidos en Chile ¿cómo llegamos a esto? ¿verdad que no nos tocó algo de responsabilidad? y ese es el sentido de esta conversación claro lo que pasa es que la gran pregunta en el fondo es si acaso o por qué no ha ocurrido Piñera puede ser visto por la élite de dirigente como un chivo expiatorio interesante que purgue todos sus pecados cosa que es muy habitual no hay en este tipo de situaciones de crisis o sea si uno mira por ejemplo el tremendo muy muy buen documental sobre Jeffrey Epstein en en Netflix que es este hiper millonario que que fue acusado con mucho fundamento por diversos casos de abuso sexual que es el mismo que el mismo caso que se produce el mismo año o que estalla el mismo año que lo de Harvey Epstein eso que es para lo que genera el Me Too esos dos casos pero en el fondo detrás de esos dos casos están todos los que se salvaron porque en el fondo este tipo era el jefe de una red entonces eso es lo interesante y en el fondo tú tienes un momento en el cual puedes articular una respuesta que es de carácter estructural a partir de un caso que es la gracia de los chivos expiatorios que le permiten hacer eso ahora dicho lo que dijo Mirko respecto al seminario de julio hay que recordar que nosotros ahora en junio de hecho quedan poquitos días quedan tres días para empezar tenemos uno de estos talleres más boutique que son los talleres académicos que hicimos el de malestar antes y ahora vamos a hacer uno que también es de número restringido de participantes pero donde están las herramientas conceptuales para entender los fenómenos de las élites élites grupos de interés grupos de presión con todas esas categorías dinero y poder en la élite chilena claro y eso lo vamos a hacer con voy a estar yo con Alejandro Osorio que Alejandro Osorio es un investigador chileno pero vive en España y trabaja allá y él tiene un trabajo acá en Chile hecho súper fuerte con el tema de la élite económica desde la sociología ha trabajado mucho más con Tomás Mulián y con Carlos Buneus que son muy distintos en su forma de investigar pero los dos son muy muy potentes y muy profundos entonces es interesante como repertorio para poder mirar los fenómenos de las élites porque en el fondo gran parte de las veces que miramos que miramos estos fenómenos que están ocurriendo nos desentendemos de las élites desde el punto de vista conceptual y las miramos como así como ahí están los malos y se acabó el asunto hay que mirar cuáles son las condiciones que tienen las élites actualmente para enfrentar este proceso y cuáles son las condiciones que no tienen no están cumpliendo y esa es la parte interesante uno se sorprende solo para cerrar el tema de los seminarios que mucha gente nos escucha mucha gente ya estamos conectados a través de correo electrónico les llegan las convocatorias pero algunos se van sumando así que si quieres información de cualquiera de estos dos talleres seminarios nos envíe el correo a elpodereimporta arroba gmail.com elpodereimporta arroba gmail.com y a partir de mañana martes ya vamos a tener la convocatoria para el de si piñera pasa agosto se los vamos a enviar ahí con todos los detalles y el otro que ya quedan pocas vacantes quedan creo que ocho o nueve vacantes para el que empieza este jueves 25 que lo hace Alberto con Alejandro Osorio que está en Madrid entiendo en la Complutense oye pero yo no quiero pasar ya terminamos el tema contamos el tema de los seminarios la gente preguntará pero con lo de piñera más allá de esta entrada un poco risible porque de verdad que es tragicómico como dice Mirko el tema este del tío Bernardino pero solo comentar dos cosas bueno primero que no sé si les pasó a ustedes porque a mí me evoca el tiro o sea yo veo la imagen impresionante esta cosa además los mismos asistentes entiendo que fue sobre todo Germán Chadwick el que dice no 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 se abre la tapa no se abre la tapa abre la tapa igual o sea no es que independiente si es relevante o no ¿cachai? si el tema es que estamos en situación de pandemia entonces esta cosa yo no sé si les pasó el tiro porque yo vi la foto de piñera en Plaza Dignia en Plaza Italia o sea el mismo momento reiteradamente pero dos cosas más dos apuntes apunte uno horas después hoy hace algunas horas atrás en prensa plantea lo anoté para que no se me olvidara piñera convocará expertos para perfeccionar criterios que determinan admisibilidad de proyectos es decir para que el congreso deje de proponer proyectos inconstitucionales porque se atribuye en la prerrogativa de poder generar proyectos de ley que implican presupuesto de la nación eso es como sabemos facultad privativa del ejecutivo el presidente y el mandatario indicó que la idea es evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra constitución o sea en este minuto ese es el planteamiento ese es el punto de prensa así sale chuteando para adelante para sacarse el café tío Bernardino es una cosa que me cuesta calificarla ya no sé si es una genialidad o es ya la deber definitiva creo que tiene cosas de ambas porque también es interesante salir jugando en una especie de defensa de la constitución en el momento en que la clase política está desprestigiada y lo segundo una cosa muy menor es que justamente a propósito de esto de la cantidad de gente que había porque hoy día en conferencia de prensa salen diciendo que había 18 personas sale diciendo Paula Daza cuando el registro muestra que hay evidentemente entre 25 y 30 lo que se alcanza a ver hay gente tocando la guitarra o sea de verdad déjame déjame aclarar el punto aclare el punto vas a citar a Germán a Germán es que eso te iba a decir es que es notable lo que dice la tercera es simplemente es mejor como hacía un amigo esto es mejor que cualquier sitcom de esas que daban en Universo uno lo tenía viendo ahí entonces el periodista le pregunta hay tres sacerdotes seis músicos dos fotógrafos y en total son 31 personas no no dice Germán Chau esos no cuentan esos no cuentan eso es lo que les quería comentar somos 19 19 más tres sacerdotes seis músicos dos fotógrafos no se pueden contar estamos equivocados y lo contamos en un funeral no son personas no son personas bueno yo pensé al tiro yo pensé al tiro en este concepto que le gusta que usa mucho Alberto algunos de repente dicen ah ya volvió a hablar del desequilibrio normativo bueno pues carajo si eso es pues weón que querís que inventemos porque es impresionante con esa impunidad con esa liviandad que Germán Chadwick lo plantea esta cuña de decir no no pero que eso no cuenta no me lo asume o sea yo al carrete tenía 20 invitados cumplí el protocolo y el resto no cuentan en este minuto lo que hablábamos del tema Santiago Regiones lo que hablábamos del tema las élites la otredad los subalternos no es fantástico porque además o sea todo eso es dibujado por eso por eso lo que pasa es que esta esta vivimos en un país que no tiene a un José Donoso entonces esta lista perfectamente dibujable en una novela entre ridícula y genial yo creo que efectivamente lo que dice Darío es súper importante o sea la gracia de Piñera es que todas las cosas que hace en realidad tienen una una pizca de genialidad y una pizca de ridiculez o mucho de una cosa y poco de otra o mucho de la otra y poco de la una pero en el fondo ese es el fenómeno permanente y la ridiculez está llegando a niveles extraordinarios o sea sencillamente extraordinarios ese es un gran problema porque finalmente tal como diría Napoleón en su momento que la diferencia entre el traidor y el héroe es quien gana la batalla la diferencia entre la genialidad y la ridiculez es si acaso te salva o no te salva de una situación mira yo creo que tenemos estamos muy muy en caliente con todo este drama hay un Santiago yo siento que es desde el punto de vista de la psicología del colectivo el clima de opinión es una caldera es una olla de presión yo lo decía el otro día en Twitter estamos en agosto del 73 en términos de ese clima de cero racionalidad no vamos a dialogar no hay política esta cuestión se corta nos vamos a las manos y ahí lo resolvemos está un poco ese clima pero lo interesante justamente es cómo llegamos a este nivel de degradación de la autoridad licencial porque en el sistema político chiqueno y por eso que yo siento que va a ser muy interesante el seminario por lo menos yo voy a poner mucho atención en remarcar esto y más allá de la persona de primera el personaje y el rol de la autoridad presidencial la autoridad presidencial decía Diego Portales es la viga maestra del sistema político en él descansa toda la operatividad normativa del resto del aparato institucional y tiene esta característica monárquica que para ser tal todas las monarquías requieren un grado de majestad del Estado un grado de aura de autoridad que se ha ido desvaneciendo en el ciclo que aburga pero que ahora es particularmente evidente y patético y entonces cuando hablamos del fin del ciclo es por una parte el fin del ciclo del modelo chileno de la constitución del 80 y todo su aparato institucional pero también hay un fin de ciclo porque la sociedad no existe la vida en común es simplemente un consenso entre nosotros no existe como un hecho natural lo creamos y por eso nuestros sistemas de creencias son aquellos vitales para crear la realidad social esto lo entiende cualquiera desde sociología uno en adelante y entonces ciertos acuerdos o sistemas o sistemas de creencias tácitos no explícitos sobre lo que se ha construido la sociedad política en Chile empiezan a derrumbarse de manera muy ostensible y el principal es ese lo intocable de la autoridad presidencial yo creo que estamos en un momento histórico porque vamos a ver como tarde o temprano se empieza a discutir aquello que está prohibido verbalizar y discutir y por eso que tú no lo ves en la conversación ni del partido comunista nadie en el sistema político porque está programado inconscientemente capaz de de conversar sobre la continuidad de un presidente y eso hace que mucha gente izquierda justamente en base a este sistema de creencias vaya rápidamente corriendo a la moneda porque independiente que odia a Piñera yo tengo que salvar la autoridad presidencial porque en eso descansa nuestro mínimo civilizatorio eso es un sistema de creencias ese sistema de creencias está cuestionado ahora porque estamos en una suerte de juego de ajedrez en la que llegamos al saque mate claro porque lo que en general pasa es que se piensa que el tamaño del pecado es el tamaño de la crisis y en realidad no funciona así o sea en realidad como funciona es que el tamaño del pecado no es lo más importante lo más importante tiene que ver con el hecho de que el tamaño de la herida que el pecado produce sea muy grande entonces y eso es lo que está pasando hoy día o sea hoy día es como mirar no sé la elite de la época de Maquiavelo en Florencia y los tamaños de los pecados eran enormes o sea los papas eran unos criminales espantosos con unos niveles de abuso en todas las dimensiones de la vida social insólitos Sandro Sandro acá pero evidentemente ese no era el tamaño de su crisis era una crisis grande pero igual la solucionaban la gracia está en el pecado en el tamaño de la herida y hoy día ya se abrió un sistema en el cual las heridas crecen solas en la cultura judía el verdadero nombre de Dios porque Dios tiene varios nombres pero el verdadero no se puede pronunciar pronunciar el nombre de Dios es un sacrilegio ¿no? y el sistema político chileno ha funcionado sobre una pregunta que es considerada un sacrilegio que es el fin adelantado del mandato presidencial por la razón que sea claro porque el fin adelantado nuestro seminario es una provocación en su pregunta en su título al sistema de creencias base del orden político chileno y de todos sus actos pongámoslo en esa perspectiva y por eso este seminario que parte jocoso en su introducción puede alcanzar una densidad insoslayable si efectivamente se pone ese símbolo de la autoridad presidencial como la composición del sistema democrático en el cual vivimos actualmente claro lo que pasa es que mira hay una cosa que voy a hacer una cita histórica hay una famosa reforma en Jerusalén al templo de Salomón que hizo Herodes y Herodes fue así que por eso era considerado Herodes el Grande Herodes el Grande claro o sea el templo de Salomón se llegó a llamar el templo de Herodes porque era tan espectacular lo que hizo como transformación que quedó increíble le puso ya si querían fiesta le puso oro en la puerta en todos los bordes las pilares yo lo conocí yo lo conocí el templo de Salomón brillaba desde kilómetros de distancia bueno la cosa es que Herodes comete una de sus que lo cometió dos veces ese error lo cometieron mucho que era tratar de ocupar la puerta del templo para poner alguna campaña publicitaria en el fondo igual que ahora un texto nuevo entonces un grupo de estudiantes un movimiento estudiantil se subió en la noche a la puerta y dio vuelta las letras y al dar vuelta las letras escribieron en griego la abominación de la desolación se llamaba que era para reflejar el estado de ánimo del momento en la ciudad ¿y qué les pasó? no obvio pero eso no importa si lo que importa es el efecto político yo sufro siempre por el pueblo compañero no pues esto no era ser estudiante en la época no es cualquier cosa era una lucha dentro de la elite claro sí estamos hablando era una de las ciudades más cultas del mundo en ese tiempo pero ser estudiante ser estudiante o sea en ese momento estamos hablando de dos mil años atrás entonces le tiran encima cuando ese concepto es muy bueno porque refleja esto que tú mencionaste que tanto el desequilibrio normativo o sea efectivamente lo abominable que es sentir que te quedaste solo sin autoridad en el fondo y eso es lo que está en el principio en el fondo de todos los seminarios que estamos haciendo en el último tiempo o sea desde el padrino que es el reflejo de esa autoridad que no existe hoy día hasta el que viene ahora de las teorías sobre las élites y los conceptos sobre las élites y el caso chileno en específico de las élites políticas y económicas y luego si Piñera y en el fondo el pacto completo que lo sostiene pasa agosto que puede ser septiembre octubre noviembre si no ya más que tal como hemos hablado claro que más que dale dale claro que más que el pacto es el sistema de creencia de la clase política chilena ¿no? lleva este 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 mandato inconsciente de que no puede ni siquiera verbalizarse aquello de que un presidente no termina su mandato porque es una verdadera tragedia y entonces esto hace que no sea la derecha la principal sostenedora de Piñera en último término porque la derecha en eso ha sido pragmática ¿no? entiende que bueno hay razones por las que simplemente un presidente se va y se va ¿no? y punto es el partido del orden es básicamente el mundo de la concertación quien sostiene ¿no? la autoridad presidencial aunque sea con Piñera ¿no? porque básicamente en eso radica su superioridad su superioridad elitaria su posición está mental pero bueno pero eso está cuestionado cuando Ascario Cavallo gozó en medio del caso Mopgato escribir en la tercera que las condiciones hacían incluso pensar que Lagos podía no terminar lo que tuvimos fue una gritarera a nivel pánico y terminamos en el acuerdo que se firmó ahí en la casona del CEP entre Pablo Longuera presidente de la UDI presidente de los empresarios Juan Claro el señor Mate del CEP y su técnico y el segundo piso de Lagos para bajar desde arriba hacia abajo verticalmente la orden de poner fin a esto porque por sobre cualquier cosa tenían que cuidarse la estabilidad de Chile la idea de estabilidad del país asociada a estabilidad de la autoridad presidencial y lo que vemos hoy en día es que mientras más se sostiene la autoridad presidencial más desestabilizado está el país esa es la gran paradoja disculpa pero ahí lo terminaron contratando ¿no? lo terminaron contratando a Ascanio después de eso ¿a quién? ¿a Ascanio Cavallo? ¿A Ascanio? ¿Lo terminaron contratando? ¿Escarías contratado? ¿Correa? No Ascanio es socio de Tironi de Tironi y asociado No ¿De Tironi? ¿Trabaja con Enrique? No con Enrique No 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 por favor ¿De verdad retrocedan en esta parte? No Yo no voy a volver a retroceder Ascanio Ascanio porque te tengo una Correa imaginación Ascanio Ascanio y se fue llorando hace dos meses El socio de Tironi y asociado lo fue Desde antes de escribir esa columna ya era Bueno sea cual sea la respuesta de alguna manera hay que decir que en este caso Tironi y Correa son como separados al nacer digamos ¿Ya? Uno es el siamés bueno el otro el gemelo malo No a uno le preocupan las lucas el otro es poder No yo no confundiría a la audiencia Yo veo la cara de Mayor y Mayor está evidentemente buscando la respuesta a tal al acentijo Te mutié por mientras Oye lo que tú estás diciendo yo te tenía más coyuntura Macari pero entraste en una densidad que me gusta del seminario porque además yo creo que tiene efectivamente varias capas el tema este de esto que tú planteas y tan poderosamente digamos como este temor un temor en algún sentido casi irracional de ciertos sectores de clase política tal como tú decís más la oposición Es un mandato es un mandato inconsciente Es un mandato inconsciente Un mandato inconsciente Inconsciente Súper potente porque yo distingo al menos hay varias pero hay varias capas en las cuales uno podría centrar el análisis porque hay una que es como la capa interna del sistema político donde ha habido discurso en los últimos 10-15 años por ejemplo estoy pensando en el marco enríquito que es la lógica de no solo él pero de cambiar el sistema presidencial por uno parlamentario o semiparlamentario que en el fondo son las discusiones internas es decir ajustes que no son menores en el sistema político que permitan adecuarlo y uno podría dar la discusión solo en eso de hecho una de las conclusiones de un seminario de este tipo o una reflexión de este tipo es importante cambiar el excesivo presidencialismo pero hay otra capa que es más juguetona más interesante que es más compleja que está más asociado a ciertos conceptos como la idea del malestar social que uno lo vincula más al estallido y que donde entran ideas como el tema de la elite etcétera y que tiene que ver básicamente con la lógica de la representación y con la normatividad cuál es el pegamento que nos hace estar unidos como sociedad y esa yo creo que es una decisión una discusión con actas más aristas más profundas más complejas porque no tiene mucha respuesta pero que permite digamos ver y finalmente llegar a lo que tuvimos planteado ahí cuánto hay en nosotros de Piñera que yo creo que es una pregunta súper power tienes algo que tienes algo que decir mayor o no pues yo les tengo un par de temas menores para comentar si se les frunce es que yo tengo tengo que tengo que marcharme ya porque tengo 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 mis obligaciones docentes tarabuea deja trabajar así es deja trabajar pero si llevamos 50 minutos dedícate al podcast oye y esta semana los vamos a tratar mal a todos ustedes que nos están escuchando y viendo no hay más podcast esta semana los tenemos demasiado bien acostumbrados y se ponen quejores los hueones hagamos algo si nos mantienen en el primer lugar les damos el podcast no a ver no habrá podcast mientras no hayan hechos que lo ameriten inscritos a eso te referí o no no yo estoy pensando yo estoy pensando en la coyuntura yo estoy pensando en la sociedad tenía tantos temas tengo mi deformación periodística tengo mi deformación periodística tenía todo un tema que lo vamos a dejar ahí pendiente porque yo me dedico a ver tele no temas menores pero que abren discusiones el tema de mesa central de la tele que a mí me gusta en general pero te mando el video porque yo no he visto nunca eso no, no, no era comentable mira, solo un punto que el otro día como gran contraposición eso es interesante porque ahí es la vocación de Darío por la cosa periodística por eso quiere el puesto Julio César yo creo que la noticia de la semana es que hoy día mientras todo el mundo hablaba que viniera el trending topic era Julio César nuevamente ha sido cuatro meses trending topic y por lo tanto ciudadanos de la cosa nuestra tenemos presidentes tenemos candidatos tenemos candidatos nos hace caso ya no, solo iba a decir que la contraposición es que ponen a Sutil presidente de la CPC a debatir en el fondo en la práctica con Diego Pardou de Espacio Público eso es claro pero si es el canal 13 no es la cosa nuestra eso es pero ¿qué es lo raro? ¿qué es lo raro? es el canal 13 hay un dueño hay una línea expresa eso hoy día le preguntaron hoy día o ayer hoy día o ayer hoy día o ayer preguntaron lo último hablando de Luxich hablando del canal 13 le preguntaron por redes sociales que recomendaron un libro así como el libro que te cambió la vida el mejor libro del mundo recomiendanos tu gran libro recomendó el séptimo de línea el séptimo de línea bueno pero él era un servista del ejército sí no criterio editorial Darío no podemos contar esas cosas no 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 por favor ya por favor adeus censura aplique censura nos vemos la próxima excelente nos vemos ya nos vemos chau niños chau chau en el mundo chau